Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Open eye, feel the waves cut through me Hypnotized by the sounds I'm breathing in Hold tight, hold tight, chemicals collide Hold tight, hold tight, hold tight Dripping lights, paint the skies All because of you Dripping lights, paint the skies Only you can make me move You, you, you can make me move You, 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 you can make me move You, 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 you can make me move ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!